Música Desde Zainos, Javi Labrador DJ Bienvenidos a la fiesta Música Y no sé que es el amor, yo creo que tendrá de otro dolor Otra vez puedo enamorarte Voy a decirte la verdad Y aunque a mi lado ya no estás Y aún puedo mirarte Y es verdad Que la vida algunas veces No se hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final Cuando algo te pertenece Muy desesperado vuelves Y aunque sea de dentro soya en tu canción No digas nada por favor Música 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 Música